Y otro hombre fue sorprendido por la muerte mientras practicaba un deporte extremo aquí mismo también en California. Aparentemente se soltó el arnés de seguridad cuando volaba un parapente y cayó desde unos mil pies de altura. Irónicamente su hija adolescente que también volaba en las alturas fue testigo del accidente aunque ella logró aterrizar a salvo y fue rescatada en una área montañosa por los socorristas.